Hola, ¿cómo están? Ahora estoy en la ciudad de Quilpue en la casa de un amigo chileno y hace poco yo fui al supermercado y me compré una cuestión de un caballero que era muy amable, es un juguete me lo vendió por cinco lucas. El caballero afuera del supermercado era muy buena onda y me explicó cómo se hace la huella y es bacán, veamos. Salta, de guatita, guatita, baile cumbia, baile cumbia, salta, es un arte igual, es un arte de la huella. Gringo, ¿fuiste a comprar los pollos? Tomás González, Tomás González, de guatita. Chris, te pasé cinco lucas para los pollos, ¿fuiste a comprar los pollos? Pero no, no vi esto, vea, el cóndorito, vea, el pollo. Es un cóndor, anda a comprar los pollos, güeyón. Ya. Ahora voy a comprar pollitos aquí en Quilpue, vamos a comprar pollitos, vamos, güeyón. Y me compré tres más, ahora tengo viejos basueros y dos mayurantes, no sé qué, no sé cómo se llaman los güeyón. Vamos, ven Charly, ven Charly, tenéis que irte, güeyón. Ven a Chile, pues ya. Un saludo para el amigo Charly, de acá, de la quinta región de Villa del Mar, de guatita, de espaldita. ¡Párete! Sete con ganas, sate con ganas, castigado a los días de comer la comida, fíjese, salud de las damas a los niños, de guatita. Despíase el amigo Charly, despíase el amigo Charly ahí. Adiós Charly, nos vemos. Chau.